Wen, estudias para un examen Pero se te olvida todo menos tu nombre Cuando llevas tu acordeón para copiar en el examen Pero era examen oral Wen, copias en el examen Pero también copias el nombre Eres un grandísimo ¿Qué? Apúrate que yo lo tengo así Recomendable, hacer el delicioso 52 veces al año Ojalá, ya te escupí Ojalá Ya lo intenté Oh señor, como lo intenté Toda persona que esté en la calle Será penetrada Me muero Qué mala palabra dijiste Y decía mi esposa que me traje nunca tendría utilidad Él me dijo que tú lo mataste No Yo soy tu padre Pinche coronavirus Te metiste con el país equivocado Oh my gosh Imposible Espero no tener la necesidad ¿Te prestamos dinero por tu qué? No, ni merga Qué sabrosa se ven las chuletas, mi amor ¡Qué sabroso! Son hot cakes, mi amor ¡No mames, qué asco! Los que hacen fiestas en plena cuarentena ¡Mi fiesta! ¡Ganos fiesta! ¡Ganos fiesta! ¿Pero llega la policía? ¡No es una fiesta, es una reunión privada! ¡Ganos fiesta! ¡Ganos fiesta! ¡No es una fiesta, es una reunión privada! Cuando haces la tarea en frente del profe Y no se da cuenta Pero recuerdas que la tarea era impresa Bueno, estás viendo Nopor en el baño Pero recuerdas que tu mamá se está bañando Cuando descargas un juego Pero tiene virus Bueno, le tomas una foto a tu crunch Pero tienes el flash activado Cuando metes un gol Pero en tu portería Los docentes después de subir un PDF Y cinco tareas a la plataforma Bien, ya cumplí mi misión a ti ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada Ah, no Mi mamá Este pendejo ya se tardó bañándose Yo en la regadera Al espacio, vámonos ya Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando mágicamente Dejas de ser pobre Porque pobre Es pobre porque quiere Y tú ya no quieres Me gusta cómo piensas, simio El demonio de mi cuarto A las tres de la mañana Transmitiendo en vivo El susto que me va a dar Que divertido es ese hijo de perra Samsung S20 Ultra iPhone 11 Pro Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 Pro Esto es algo magnífico Xiaomi Mi 10 Pro Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abdúscan! Cuando sacas 10 en el examen Pero olvidaste ponerle nombre Y te reprueban Cuando pasas el semestre Porque tu papá es el profesor Cuando ves este video Pero no le das like Cuando tus amigos te dicen Vamos a robar una casa ¿Pero es tu casa? ¡Pendejo! Amigos si este video Te sacó una sonrisa No olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!